El sabor es la sensación que se produce en los alimentos u otras sustancias en el gusto. Esto se produce por un estímulo de receptores específicos que están extruidos por la cavidad oral interna y externa. Las características físicas y químicas están distribuidas en ojos, oídos, piel, músculos, nariz y boca, cuyos receptores inician un viaje desde el cerebro donde se interpreta convirtiéndolo en una sensación. La importancia del gusto radica en el hecho de que permita al individuo seleccionar algún tipo de alimento según sus necesidades o también según sus necesidades metabólicas de los tejidos en cuanto a determinadas sustancias nutritivas. Los movimientos del bono alimenticio hacen que se estimulen receptores de distintas regiones de la lengua y junto con los movimientos de glutorio se genera un flujo aero-retronasal que aporta información olfativa complementaria. Los receptores gustativos están ubicados en distintas áreas de la lengua, aunque también existen zonas extralinguales en las que podemos encontrar sensibilidad gustativa como es el epíglotis, el paladar y paredes de la faringe. Se considera que el sabor salado y dulce se encuentran en la punta de la lengua, el sabor amargo se encuentra en la zona posterior y los sabores ácidos y umami se encuentran en los laterales. La mayoría de las personas nos vemos atraídas por los sabores dulces. Esto es debido a que cuando comemos dulce se libera una famosa hormona llamada dopamina, que es la hormona del frasero. A mí me encanta el dulce y uno de mis postres favoritos es el rollo de canela. El rollo de canela consiste en un rollo de masa brochada con una mezcla de azúcar y canela. Es suave, esponjoso, es bañado en azúcar y es aromático. Tiene un sabor dulce y una sensación picante debido a la canela. Para hablar de la percepción del sabor dulce cuando se ve a los azúcares y a la mayoría de estas sustancias, este es detectado por las papilas gustativas de la punta de la lengua. Las papilas encargadas de detectar los sabores dulces son las papilas fungiformes y la intensidad y la calidad del sabor dulce depende de varios factores, entre los cuales está la estructura, la temperatura, el pH, la presencia de otras sustancias que pueden interferir con estos receptores del sabor, el tiempo de preparación de las soluciones de los edulcorantes y la concentración de estos. La presencia de ácidos, sales y algunos polímeros, así como la viscosidad del sistema, modifican la percepción del sabor dulce también. Y el etanol intensifica la dulzura de la sacarosa y lo mismo hacen los ácidos con la fructosa, mientras que la carboximel dicelulosa y el almidón la reducen, posiblemente porque ocupan los sitios activos de estos receptores. Uno de mis alimentos favoritos es el jamón serrano. El jamón serrano es un elemento obtenido a partir de la salazón, el cual es un método de preservación que a través de la deshidratación parcial del alimento ayuda a reforzar el sabor y a inhibir alguna de las bacterias. Y también a través del secado de las patas traseras del cerdo. En este momento yo lo voy a probar y les voy a mostrar mi reacción a ver qué sabores encuentro al probar este producto. Ahora lo voy a probar y les voy a decir qué sabores puedo percibir. Puedo percibir un sabor muy salado, algo amargo y umami. Sin embargo, aquí les voy a mostrar más acerca de qué es el sabor salado y cómo lo asocio más al jamón serrano. Bueno, entonces el sabor salado, el cual logré percibir al probar el jamón serrano, logra ser percibido a través de las papilas foliadas, las cuales podemos encontrar en la parte delantera, en ambos lados de la lengua y que son encargadas de percibir el sabor salado. También podemos decir que la sal añadida en un alimento tiene efectos potenciadores del sabor en las cuales contribuyen al gusto delicioso de un alimento, aumentando aún más el sabor de otras sustancias. También podemos decir que las sales, como el cloruro de sodio, que lo podemos encontrar en el jamón serrano, activan a las células gustativas cuando los iones de sodio, atraviesan los canales iónicos y penetran las microvelocidades que funcionan como receptores. De esta manera, las neuronas reciben el mensaje y transmiten la señal al cerebro, indicándonos que este es un sabor salado y delicioso. Una de las que más disfruto comer es el mango bichi. Este tiene un sabor ácido con toques dulces, frescos, jugosos y es muy crocante antes de su punto de madurez, como nos gusta comerlo a muchos, como lo dice su nombre, bichi. Es un alimento regional, entonces lo podemos encontrar casi en todos lados en Colombia. Pero, ¿qué queremos decir cuando hablamos de un sabor ácido? Bueno, el característico sabor ácido del que muchos hablan, lo podemos encontrar en algunos cítricos y en lácteos fermentados. Y este proviene del ión hidrógeno positivo, siendo liberado por este mismo ácido. Por esa razón, la acidez la medimos en pH, potencial de hidrógeno. Algunos toques que sentimos los seres humanos, sabores que sentimos los seres humanos, que no es ser ácido, cuando comemos un alimento ácido, pueden ser que el alimento es agrio, salado y nos deja un sabor secundario, que es la astringencia, como esa sequedad en la boca. Algunos compuestos químicos en los que el ser humano siente el acidez son el ácido tártico, el ácido cítrico, el ácido málico y el ácido láctico. Estos los podemos ver en alimentos que comemos día a día. Por ejemplo, el ácido tártico lo vemos en las uvas, el cítrico en la naranja, el limón, la toronja, el ácido málico en la manzana y el ácido láctico en la leche. Aquí alrededor podemos ver los compuestos químicos de estos ácidos. Yo amo el café. El café es una bebida muy característica y muy fácil de reconocer debido a que tiene aromas y sabores característicos de él. Pueden ser el aroma frutal, el aroma floral o el aroma herbáceo y estos dependen del lugar en donde el café es cultivado, pero principalmente tiene un sabor amargo. Esto pasa debido a que la composición química del café está principalmente hecha por alcaloides. Los alcaloides presentes en el café, el principal es la cafeína. La cafeína está compuesta de carbones, hidrógenos, nitrógenos y oxígenos y en menor cantidad podemos encontrar otro tipo de alcaloides como lo son la trigonilina y la paraxantina y entre otros. Lo que pasa con el sabor amargo es que para que este se dé existen los estímulos amargos que puede poseer lo que es la cafeína y actúan a través de receptores de acoplamiento de la proteína G y de los segundos mensajeros que liberan niveles de calcio del retículo endoplasmático generando acumulación de calcio que conduce a la despolarización y asimismo a la liberación de neurotransmisores del sabor. Estos neurotransmisores del sabor están encargados de dar ese sabor amargo que sentimos cuando tomamos, por ejemplo, café. Además de esto están las papilas calciformes que se ubican en la parte de atrás de la lengua y asimismo se asocian a las glándulas salivales que ahí es donde se recibe principalmente este tipo de sabor o este tipo de composiciones químicas que llegan a tener este sabor amargo. Mi sabor favorito es el umami que lo podemos encontrar en el queso parmesano. ¡Claro! ¡Nyam! ¡Pero qué delicioso! El sabor de un alimento permanece en boca y es una sensación agradable a esto le llamamos umami. El doctor Kikano Ikeda, profesor imperial de Tokio, decide investigar sobre el caldo dashi, un caldo típico de su cocina regional. A través de este estudio el profesor logró identificar el ácido glutámico libre y su sal es como el responsable del gusto umami o también llamado un sabor sabroso delicioso. El ácido glutámico es uno de los 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas y su forma ionizada es el glutamato. Es erróneo decidir afirmar que el sabor umami es glutamato monosódico o MSG. Este compuesto se da por la hidrólisis del ácido glutámico. Este ácido lo encontramos de forma natural como en alimentos de origen animal o vegetal. Algunos de estos pueden ser alimentos como el tomate, queso parmesano, champiñones, pescado. La percepción del gusto interfiere en la palatibilidad de los alimentos y modifica el comportamiento alimentario. Según un estudio elaborado por Diagnet, se ha sugerido que personas con obesidad muestran un umbral más elevado en la percepción del sabor umami, lo que podría influir en el consumo de alimentos con glutamato monosódico.